Música Micronoticiero Alas Azules En agradecimiento a su invalorable servicio a la patria, un grupo de efectivos de las Fuerzas Armadas con discapacidad física recibieron en donación un lote de 56 sillas de rueda en acto presidido por el Ministro de Defensa Walter Martos Ruiz a la que asistieron los Comandantes Generales del Ejército y la Marina, así como el Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú La Escuela de Formación de Pilotos Nº 51 conmemoró el 25 aniversario de la participación del Grupo Aéreo Nº 9 en el Conflicto del Cenepa en acto presidido por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerre Autoridades militares y tripulaciones del avión Canberra que participaron en el conflicto en 1995 En la ceremonia se rindió homenaje a los mayores FAP, Percy Phillips y Miguel Alegre Los pilotos de helicópteros celebraron su día en el Grupo Aéreo Nº 3 ante la pala emblemática en honor a los tripulantes caídos en acto de servicio en ceremonia presidida por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerre El personal de oficiales del área de Lima y Callao, así como de la Fuerza Aérea Nº 1, Grupos Aéreos Nº 6, 7 y 11 y de la Escuela de Formación de Pilotos Nº 51 recibieron una exposición del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire, Rodolfo García Esquerre donde detalladamente explicó las políticas de conducción para el año 2020 Dirección General de Personal El director general de personal juramentó a los nuevos fedatarios de Lima y Callao nombrados con resolución Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú para el periodo comprendido entre el 29 de enero al 31 de diciembre del 2020 Asimismo, el Airea Nº 1 tomó juramento a los fedatarios del ALAR 1 y de los grupos aéreos 6, 7 y 11 Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú evacúa a un paciente de 42 años, de Piura a Lima y un adulto mayor de Tarapoto, en un avión Liarjet 36A, de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo Asimismo, un menor de 4 años fue trasladado de Tumbes a Lima y un bebé de 13 días de nacido, de Pucalpa, en un Liarjet 45XR del Grupo Aéreo Nº 8 Mientras tanto, un avión Twin Otter trasladó a un joven de 17 años Desde la localidad de Soplin, Vargas, hacia Iquitos, donde recibe atención médica Y un Spartan C27J evacúa a dos menores de edad y una paciente adulta, de Puerto Maldonado a Lima para ser atendidos en un hospital de Minsa igualmente Un Liarjet 45XR evacuó a dos menores de edad, naturales de Mollobamba, de Tarapoto a Chiclayo donde son atendidos en el hospital Las Mercedes Una vida salvada es una oración para la Fuerza Aérea del Perú Un helicóptero BO-105LS evacuó a un soldado del ejército con apendicitis aguda desde la localidad de Villa Virgen, provincia de la Convención en Cusco a la Unidad Quirúrgica Médica en el Fuerte Pichari, ubicado en el Braem Ante la necesidad de estar preparados frente a una eventual emergencia en la Costa Verde La Fuerza Aérea del Perú participó en el primer simulacro de tsunami con una brigada de rescate y un helicóptero BO-105LS El evento organizado por la Municipalidad de Lima y Miraflores e INDESI simuló un movimiento telúrico de 9.5 grados La Escuela de Supervivencia en la Montaña realizó un programa básico de técnicas de supervivencia en la montaña para los cadetes del segundo año de la Escuela de Oficiales con una duración de 80 horas entre teoría y práctica desarrollando técnicas de navegación terrestre, prevención de accidentes, primeros auxilios medicina de altura, descenso operativo y procedimiento técnico físico en obstáculos Un grupo de técnicos y suboficiales FAP fueron reentrenados en la Escuela de Supervivencia en el Mar en técnicas de supervivencia diurna y nocturna con vistas a mantenerse listos para apoyar a la población en caso de emergencias Los cadetes de la Escuela de Oficiales realizaron los cursos de supervivencia en la selva en las instalaciones de la Escuela de Supervivencia en la Selva el curso Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape y el curso de Paracaidismo Básico Militar en la Escuela de Comandos Los instructores de la Escuela de Comando de la Fuerza Aérea desarrollaron el curso de estandarización de instructores con charlas, prácticas de tiro y reconocimiento del escenario donde se realizan los cursos de operaciones especiales de supervivencia, evasión, resistencia y escape así como el de defensa de territorio de base aérea Dirección General de Educación y Doctrina CINEACE otorgó la acreditación al programa de estudios de ciencias aeroespaciales de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú con una vigencia de seis años Las gestiones para este logro fueron realizadas por el personal militar y civil de Leofab durante el periodo 2019 Dirección General de Logística La Fuerza Aérea del Perú recibió el cuarto avión Sukhoi Su-25 luego de haber sido sometido a una reparación mayor en el servicio de mantenimiento A partir de hoy se reincorpora al Grupo Aéreo Número 11 permitiendo que la FAP continúe con los programas de entrenamiento y calificación de pilotos y por ende recuperar sus capacidades operativas Región Norte El Ala Aérea Número 1 El Gobierno Regional Corpac Indesi La Policía Nacional La Compañía de Bomberos y la Junta de Fiscales de Piura se reunieron para elaborar un plan regional de salvamento y rescate para atender a la población en caso de producirse un desastre de gran magnitud El técnico de Primera FAP, Félix Alfaro Echevarría, quien participó en el conflicto hizo el pabellón nacional y luego se rindió un homenaje a los caídos en combate quienes se inmolaron por la patria en acción victoriosa en busca de la paz Región Oriente La UGEL de Putumayo reconoció a la Fuerza Aérea del Perú a través del Comandante General de la Ala Aérea Número 5 por el traslado de un grupo de docentes y familiares desde la localidad del Estrecho a Iquitos El Capitán FAP Juan de Dios, la Torre Velázquez se calificó como piloto instructor del avión Twin Otter DHC 6400 en el Grupo Aéreo Número 42 y el técnico de Primera FAP, Miguel Ramírez Urbano también fue calificado como mecánico instructor aeronáutico de la misma aeronave Ambos fueron felicitados por sus compañeros a lograr profesionalizarse para cumplir sus funciones en beneficio de la Amazonía Tres pobladores de Ucayali fueron rescatados por el personal de la Ala Aérea Número 4 luego que naufragaran en una canoa acerca a las instalaciones de la Fuerza Aérea Ellos agradecieron la rápida reacción y el auxilio de la Fuerza Aérea del Perú La Base Aérea de San Ramón apoyó a la población afectada en las labores de limpieza por las inundaciones de sus viviendas provocadas por las fuertes lluvias de esta temporada realizando un canal para el desfogue de las aguas El Agrupamiento Aéreo de Juanjui realizó una campaña odontológica en beneficio de 930 internos hombres y mujeres del Centro Penitenciario de Juanjui Como un gesto solidario el personal del Agrupamiento Aéreo de Tarapoto donó sangre a la Dirección Regional de Salud de San Martín porque saben que su colaboración va a salvar una vida Esta donación se realizó luego que recibieran charlas de sensibilización a cargo de Direza Recordamos la valentía y moral combativa del Coronel FAP Marco Esquenone Oliva del Capitán Raúl Vera Coyaguazo y del técnico de Tercera FAP Eric Díaz Cabrel El Grupo Aéreo Nº 2 conmemoró el 25 aniversario del Conflicto del Cenepa y Día del Piloto de Helicóptero donde además hubo un pasaje aéreo del Mi-25 Con el fin de ser preparados ante una emergencia que pudiera presentar en las operaciones aéreas el Grupo Aéreo Nº 2 realizó un ejercicio de rescate de tripulación en el helicóptero Mi-25 Especial La Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo participó en atención a las demandas del Estado defendiendo al Perú de sus amenazas y en protección de sus intereses elaborando y actualizando las cartas de los aeródromos militares para preservar la seguridad de las operaciones aéreas entre otras actividades En el orden interno y el desarrollo económico y social realiza la cartografía urbana y rural de las ciudades en coordinación con los gobiernos locales provinciales y regionales así como la identificación de cultivos de coca minería ilegal entre otros ilícitos Asimismo participa en las evacuaciones aeromédicas salvando vidas También tiene participación activa en el Sistema Nacional de Gestión de Desastres tomando imágenes de las zonas afectadas por los desastres naturales a fin de que las autoridades puedan evaluar los daños y tomar las medidas adecuadas y en apoyo a la política exterior interviene en ejercicios multinacionales conjuntos con las fuerzas aéreas de otros países Micronoticiero Alas Azules Alas de Historia El ala aérea número 2 conocida como Base Aérea Mayor General FAP Armando Reboredo Iglesias se crea el 14 de junio de 1972 Inicialmente tuvo su sede en Arequipa luego pasó al Callao y desde entonces tiene bajo su responsabilidad las operaciones de transporte aéreo y operaciones especiales para casos de catástrofe y emergencia nacional Cuenta con dos unidades operativas el grupo aéreo número 8 y el grupo aéreo número 3 además de la dirección de Meteorología Aeronáutica DIRMA Estuvo presente en las gloriosas campañas militares de Falso Paquilla en 1981 y el conflicto del Cenepa en 1995 Laboró indesmayablemente durante los terremotos de 1974 y 2007 entre otros múltiples desastres naturales como el de la Costa Norte en el 2017 Teniendo bajo su responsabilidad el Salón VIP Quiñones puerta de ingreso y salida de las más altas autoridades extranjeras que visitan oficialmente el Perú En el ala aérea número 2 ubicada en el Callao se encuentra la única capilla en el Perú que ha sido bendecida por dos papas Lo hizo el Papa San Juan Pablo II canonizado en el 2014 y el Papa Francisco quien ofreció una homilía en dicha capilla En este recinto religioso se encuentra el fragmento de cemento que besó Juan Pablo II al bajar de su aeronave y pisar tierra peruana Ala aérea número 2 al servicio del Perú M lacroso Sė A Ajá A A A A ¡Gracias!